Bueno chicos, pues ya son las 7, quizás chavales sea la última vez, puede ser la última vez, o de las últimas veces, ya que me veáis haciendo este saludo en mi casa, porque ya, aquí ya vuelve la normalidad, a partir de mañana chicos, vuelve, volveré ya a la oficina, la cual me veíais antes, ¡lo tenemos a Lukaku! Y mañana se viene Liga China y Redivice a la vez, ¡hostia! ¡Por fin Lukaku! Lo acaban de, vaya spoiler, ¡por fin Romelu Lukaku! Y mañana sale Liga China junto con la Redivice, a ver cuántos Tots sacan, o igual hacen un, igual las juntan y hacen en plan 11 entre las dos, no sé lo que van a hacer, estaría guapo que sacaran dos equipos para que hubiera más Tots en sobres, pero ya nos lo han dicho, así que nos vamos directamente al SBC de Ligas, vamos a ir aquí a jugadores, ¿vale? Vamos a irnos aquí ya a jugadores, y vamos a irnos directamente a la Serie A, porque ya nos han spameado ahí, que ha salido la Serie A, y que ha salido Don Romelu Lukaku, por fin, se la merecía ya, yo ya empezaba a preocuparme por Lukaku, que no lo habían sacado, y aquí tenemos en el SBC de Ligas, ¿eh? ¿What? ¿No era en el SBC de Ligas? ¡Ay, que está aquí, que ciego soy! ¡Qué ciego soy, hermanos! Ponen una F por mí. Joder, vaya chirretraso que me acabo de marcar, ¡qué ciego que soy, tío! Es que como ponía Tots en plan Liga Serie A, pensaba que estaba en el de Ligas, chicos, y estaba en SBC normal, ¡qué ciego que soy, por favor! ¡No puedo ser más bobo! Oye, pues no está mal, ¿eh? Porque dejan el de Ligas, lo dejan para otro jugador, ojalá Dubán Zapata, Pulgar, Mertens, Kolarov, que en su día no lo dije, Kolarov también ha hecho un año de locos, para la verdad que tiene, ha sido tremendo. Bueno, Lukaku, Stats, 4 de pierna mala para Lukaku, 3 de skills, oye, pues no está mal, 4 de pierna mala para Lukaku, que la diestra solo la usa para apoyar el, bueno y tal. Lo que sí que espero, obviamente, es que no le pongan agilidad, es realista, pero aún así, mira, tiene más agilidad de la que yo creía que le iban a poner a Lukaku, porque es un jugador que agilidad y equilibrio no tiene, eso es realismo. Sí que es verdad que no va a ser un jugador meta, pero yo quería que saliera Lukaku, no por el FIFA, sino porque se lo merecía por su temporada en la vida real. Pero luego, ojito, si os gustan los delanteros y goleadores, 99 de fuerza, 99 de velocidad y 98 de definición. Esto va a ser un pedazo de killer, eso sí, con su consendiente grúa, obviamente es Tronkaku, no le van a hacer agil, no le van a hacer girarse como Neymar a Tronkaku, ¿no? Y piden una de 85, o sea, perdón, una de 84 y luego ya la de 87, digo, espérate, como pidan aquí una de 84 y una de 85, me lo hago ya, o sea, si llegan a pedir 84 y 85, ya me lo estaba haciendo, tío, porque sería un regalo, pero no. Te piden una de 84 y una de 87 con un TOTS IF o IF MOMENTS. A ver, es caro, obviamente es caro, o sea, yo si no os gustan los delanteros que no sean muy ágiles, o sea, si no os gustan que sea una grúa, si os gusta que sea una grúa, pero solo le pedís goles, lo podéis hacer, pero es caro para la carencia que tiene en el meta del día de hoy, ¿sabes? Porque si este juego no premiera tanto el ser tan ágil, pues sería de los mejores delanteros del juego, pero claro, tú sumas la conexión con la agilidad que tiene y pagar esto por él, pues es un poco caro, aún así, si os gusta este tiro delantero, pues oye, os lo podéis hacer, ¿eh? Decidme vosotros en los comentarios si creéis que sí o si creéis que no merece la pena Lukaku o si os lo vais a hacer, ¿vale? No tenemos ningún SBC más, ¿no? Ya voy a mirar si tenemos nuevo desafío, no, este es el de que sacaron ayer, que es, o antes de ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, que es un auténtico robo, el desafío este, porque te piden, vale, no han sacado nada más, ¿por qué? Porque te piden en este SBC, que es un jugador solo único, te piden 80 de media para un sobre en el cual te dan solo un jugador único, es, no lo hagáis, ese sobre, ¿vale? No, no, ni de coña, bueno, vamos a ver, es la primera vez que vemos objetivos después de SBC, pero es que hoy iba como un loco a por Lukaku, a ver si tenemos algo nuevo por aquí, tenemos a Joe Pedro Boa, ya los teníamos, Liverpool ya estaba, las semanas no tenemos nada nuevo por aquí, y en hitos me imagino que no, tampoco tenemos nada más, no tenemos nada más, chicos, el día de hoy. Así que nada, como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo, como os digo, a partir de mañana, si todo sale bien, ya me veréis desde la oficina, los directos, y puede que hoy, directos y vídeos, puede que hoy ya sea el último día de ya son las 7 aquí o de los últimos días. Así que nada, chicos, como siempre, muchas gracias por el apoyo, si no quieres perderte lo que va saliendo cada día, suscríbete, y nos vemos mañana con más, decirme qué os parece ese Tronkaku que por fin sale. ¡Adiós, chicos!